¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...pueden inspirar a los pequeños fanáticos de las doctrinas en esta disciplina. Este marcial te trabaja en todo. El instructor Julio Anta ha desarrollado un programa de anti-bullying. Porque el niño abusador busca el débil, pero si le enseñamos anti-bullying o técnicas contra el bullying solo, o arte marcial solo, no trabaja. Es la combinación. ¡Suscríbete al canal! Tal vez no tan espectaculares como las de la película, que con sus efectos especiales y dinamismo, promete entretener a todos en la familia este verano. Les informó Arlie Alfaro.